Han pasado de ser recomendables a no poder vivir sin ellas. Pues mira, tengo cuatro. Pues por lo menos ocho o diez tengo. Pues mira, quince. Antes el problema era conseguirlas, pero ahora la duda reside en cómo usarlas. Yo no sé si esta mascarilla la tengo que lavar o no la tengo que lavar. Muy claro, muy claro, yo creo que no lo tenemos nadie. Las más seguras, las FP, pueden reutilizarse, pero el problema está en el precio. Sí, nueve euros. Las más comunes, las quirúrgicas, las podemos encontrar por este precio. Solo pueden usarse una vez y como mucho durante cuatro horas. A mí me parece que son caras. Tú imagínate, en un mes tienes un buen presupuesto. Así es, y en el caso de mayores es recomendable que cojan varias al día. Si una persona usará tres, serían 90 al mes. Y según la Pensión Media en Castilla y León, les supondría casi el 10%, todo ello sin contar guantes o geles. Yo el otro día dejé en la farmacia 35 euros. Por eso, aunque sea menos saludable, mucha gente se salta el uso único de estas mascarillas. Luego las saco a la galería, que le dé el sol y dos veces las suelo usar. Si las guardamos en un cajón, en multas, en servilletas, pues las ponemos cinco veces. Además, no podremos dejarlas hasta que no haya vacuna. Hombre, yo digo que esto pasará algún día, ¿no? Y tendremos que quitar las mascarillas y todo, ¿no? De momento seguirán siendo un gasto indispensable. Charo es la madre de una familia numerosa. Pues mira, somos una familia numerosa de cinco miembros. La compra de mascarillas es una nueva preocupación en su economía familiar. En su casa, cuando salen a pasear, nadie se olvida la suya. Pero a eso hay que añadirle el ir a hacer la compra y que el padre, además, tiene que ir a trabajar. Entonces, tiene mascarillas para el trabajo, que las deja allí, y luego mascarilla en casa, que utiliza, pues por ejemplo, cuando viene a las ocho y salimos a dar un paseo. O sea, que es doble mascarilla. Consideran que en vista del uso que las tienen que dar, para ellos es más rentable comprar las FP, aunque sean más caras. Pues hombre, pienso que son más recomendables esta que llevo yo, puesto que tiene más usos, y a la larga te sale más económica que la quirúrgica. Los expertos dicen que pueden durar hasta diez días, por lo que en una familia de cinco personas llegarían a los 80 euros al mes. Las quirúrgicas son bastante más baratas, pero al no poder reutilizarlas, el precio se dispararía casi a los 150 euros al mes. Además, es un gasto que se prolongará en el tiempo. Volverán las quedadas con amigos, incluso las clases, y habrá que seguir con ellas. Supongo que tendremos que dar un uso diario. O sea, tú te la pones y te la tendrás que quitar, porque estás muy expuesto, hay mucha gente. Como esta, hay 2.800 familias numerosas en Castilla y León que tendrán que adaptar su economía a un bien que es ya de primera necesidad.